Bueno, llama la atención que el Partido Popular esté endureciendo el tono con Vox porque dice que el reparto de menas es un mensaje xenófobo. El Partido Popular ha presentado un plan para combatir la inmigración ilegal después de que Pedro Sánchez haya anunciado esta gira por África para abordar este tema sin recibir antes al presidente de Canarias. Vamos a recordarlo, la formación de Fijo defiende que su propuesta está muy alejada del buenismo del gobierno y el mensaje xenófobo de Vox, según ha dicho la vicesecretaria de Política Social, Ana Alos. No sé, ¿daís vosotros vuestra opinión? Yo lo que veo es que hay una voz discordante en el PP que se llama Javier García Albiol, el alcalde de Badalona, que sí que está dando un discurso muy diferente al de Núñez Feijo. Pero por lo demás, pues la política del PP y lo que están haciendo, de hecho, en las comunidades autónomas donde gobierne es exactamente la misma que el PSOE. Hombre, no, esto no, yo creo que no es así, sobre todo porque al final, pues vemos lo mismo, dices, bueno, hace lo mismo que el Partido Socialista, ¿vale? Pero ¿quién tiene las competencias de inmigración? El Partido Socialista de España. ¿Quién es el que decide a esos pueblos que tú mencionas, que llegan hasta un 60% más de inmigrantes, quién es el que decide a dónde se mandan? El Partido Socialista Obrero Español. Porque incluso a las comunidades autónomas, como a la Comunidad de Madrid, cuando le dice dónde tienen que ir los menas o incluso los inmigrantes, no es que le digan, usted va a recibir mil inmigrantes, ¿cómo lo hacemos? ¿de qué manera? Desde la delegación del gobierno y se haga un plan estructurado. No, no, se les había con días de antelación, oiga, usted va a recibir mil inmigrantes y se los voy a mandar, por ejemplo, a Alcalá de Henares. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, hablar de que las políticas del Partido Popular son las mismas que las del Partido Socialista, no te lo compro. Perdona, Iván, pero... Es lo mismo que, al final, si al final te los mandan a ti, tú tienes que recibir la orden, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cometer una ilegalidad incumpliendo la orden del Estado? O sea, estás diciendo que cometa el Partido Popular una ilegalidad. Ese punto te lo compro. Lo que no te compro es que, en realidad, el PP está manejando el mismo discurso de que estos tipos son pobres niños desamparados. Y eso lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso. No, no, que cada uno de ellos es una realidad distinta. Isabel Díaz Ayuso ha comprado ese discurso de que son pobrecitos niños y aludiendo a la caridad cristiana y obviando o silenciando las cifras de criminalidad que están asociadas a los centros de menas. Yo creo que lo hemos visto este verano con lo que está pasando en Hortaleza, en Madrid. O sea, Isabel Díaz Ayuso no sabe lo que está pasando en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza. Pues que se dé una vuelta. Es un polvorín. Que se dé una vuelta. Pero la pregunta continúa ahí. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo los españoles de un problema que es marroquí? Es que eso no tiene ninguna lógica. Hombre, también le puedo recomendar a la presidenta del gobierno si no conoce esta situación que siga la huella del crimen en Distrito Televisión. Va a tener todo lujo de detalles. Lo mismo hasta se ahorra personas de equipo que les informa bastante mal. Gracias. Gracias.